Hola, ¿cómo están? Yo soy Dardo Medina, les doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo y en los próximos les voy a contar algo. Vamos a hacer pruebas de, valga la redundancia, de probadores. Estas últimas semanas estuve por algunas perfumerías y preguntando y estuve probando perfumes y pidiendo probadores de esos tipos viales o de los frajitos chiquititos para probar y vamos a hacer en los próximos vídeos si elijo algún perfume y no comprarlos a ciegas. Así que bueno, vamos a ver el primer perfume que pedí en la perfumería y es L'Eveau de Jean Paul Gaultier. Es dulce, es muy joven, es rico, es fresco, tiene eso muy de verano, muy de verano, está muy rico. Estuve mirando las notas que tiene y tiene cítrico, tiene coco y tiene haba tonka. Dentro de los cítricos tiene la bergamota que es muy fresca, es jugosa, es bien esa fruta bien de verano y después viene el dulce del coco que lo hace un poco pesado, un poco de enzo, pero no deja de ser fresco. Eso después en el secado, ahora ya me lo había puesto hace un rato, ahora lo volví a refrescar el aroma como para inspirarme, pero es rico, pero está ahí nomás en mi opinión. ¿Por qué? Porque me lleva mucho a lo que es un bloqueador solar o una crema solar. Me parece que es dulce de más, viene ese tejo del coco y creo que el haba tonka ayuda a equilibrar ese ácido de la bergamota del cítrico y lo dulce y palagoso del coco. Y tiene hasta un aroma muy atalcado también en ese secado. Así que, está la bergamota al principio que sale muy fresco, enseguida se le va a poner muy dulce gracias al coco y termina con una tonka muy liviana, muy llevadera. Este perfume yo lo considero para gente joven, muy joven, de 15 años en adelante, hasta los 35 aproximadamente. Es muy de esos aromas chiclosos, de esos aromas bien a fruta mezclado con mucha azúcar y me da a esas salidas juveniles, salidas con amigos. En la proyección estamos hablando de 5 a 6 horas aproximadamente, fue lo que duró en mi piel. Yo siempre digo que depende de cada piel, pero en mi duró entre 5 y 6 horas. Ya las dos últimas horas ya se lo podía sentir muy a ras de piel y totalmente informal para esas noches de verano que son calurosas. Y esto, cuidado que esto no lo podemos usar en el día porque es un poco pesado, pero en las noches de verano va perfectamente bien. Ocasiones informales totalmente como ya dije. Tiene una proyección bastante corta, no es de esas que se haga sentir, no es de esas que tenga mucha presencia, no es de esas que tenga demasiada presencia marcada, vamos a decir, bien definida. Pero es un perfume rico. Para mi gusto también se podría decir que es hasta unisex. Yo lo consideraría ese dulce que tiene, me parece que tiene hasta dulce de más, con el haba tonka y el coco. Así que puede ser que se vaya para el lado unisex. Y el puntaje que le doy a Levo de Jean Paul Gaultier es un 7 sobre 10. Porque creo que dentro de lo dulce y de lo joven y lo juvenil y lo chispeante, creo que se va muy para el lado, muy para el lado unisex. Me gusta más quizá si a ese haba tonka le hubieran puesto algo de madera, como un sándalo, como una madera más pesada, más densa, quizá se podría ir más para el lado masculino, pero quizá va dirigido a un público joven, a un público más, que sea más dulce, que sea más chispeante. Creo que va para esa línea. Pero por eso y porque tiene una proyección muy corta, le voy a dar 7 sobre 10. Creo que lo tiene bien merecido el puntaje. No es un mal perfume. A ver, no soy nadie para decir si es un mal perfume o no, pero en mi opinión creo que en eso se queda corto, en proyección y en que se va más para el lado unisex que para el lado masculino. Así que ese es mi puntaje para Levo de Jean Paul Gaultier. Y hasta acá fue la reseña de este perfume de Jean Paul Gaultier Levo. Espero que les haya servido. Si les sirvió, obviamente a compartirlo con sus amigos, a darle me gusta. No se olviden de suscribirse al canal, de seguirme en las redes sociales, con eso me van a estar ayudando muchísimo en Sense Fotografía. Muchísimas gracias por estar ahí y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video. Chao.